¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo podemos crear una vista personalizada. ¿Y qué es esto, una vista personalizada? Vamos a ver en este ejemplo. Lo que voy a hacer es ordenar por región. Vamos a ir a datos, ordenar y pensamos que yo necesito ver Argentina, pero no necesito ver Bolivia, entonces voy a ocultar. Después necesito ocultar Chile también. Chipre, Colombia, botón derecho, ocultar. Y también vamos a ocultar España. Ok. Y vamos a dejarlo. Si esto lo tuviera que hacer una junta, sería un poco complicado estar haciendo eso en tiempo real. Entonces, una vez que ocultamos nuestros rechones, podemos crear una vista personalizada. Entonces, vamos a decir, la vista personalizada. Aquí ya tenía unos. Déjenme eliminarlos. No pasa nada. Elimitar. Y eliminar. Y le voy a decir agregar. Y le voy a decir esquema 1. Aceptar. Y quedó listo. Ahora voy a mostrar todo otra vez. Le voy a decir mostrar. Y ahora pensemos que no queremos ver Argentina. Ocultar. Queremos ver Bolivia, Brasil y no queremos ver nada más. Hasta México. Foto derecho. Ocultar. Y vamos a crear nuestro esquema 2. Vamos a decirle vista, vista personalizada. Agregar esquema 2. Y nuestro último esquema es poder ver toda nuestra información. Entonces, vista personalizada. Personalizada. Agregar. Le voy a decir todo. Y como podrán imaginar, si quisiera ver el esquema 1, le voy a decir vista personalizada. Esquema 1. Mostrar. Y oculta las filas que no me interesan ver y me deja la información que quiero ver. Quiero ver el esquema 2. Vistas personalizadas. Esquema 2. Mostrar. Y ya veo la información que me interesa. Si quiero ver todo. Vistas personalizadas. Todo. Mostrar. Incluso ustedes, aunque pusieran subtotales y quisieran controlarlos a través de los esquemas, tendrían que darle click al más de mostrar y al menos de ocultar. Es una forma rápida, sencilla y aparte descriptiva para que puedan crear este tipo de escenarios personalizados que pueden preparar para una junta o una presentación o para lo que ustedes necesiten. Y que tengan la seguridad de que aquí en su descripción saben que lo quieren ocultar o mostrar. Espero que les haya sido de utilidad. Por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? Denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el que sigue.